¿Qué va a ser de mí cuando no puedas mirarme a la cara? Dulce balanceo bajo los rayos de sol ¿Qué va a ser de mí si no encuentras la fuerza suficiente Para recostarme en la tierra mojada? Tras cortar la cuerda que me ata Mientras la gente del vecindario comenta Qué bueno era él, siempre feliz Y bajo las sábanas tú sabes bien que eso no era así Tanta inseguridad hacerte respirar mi malestar Tú que siempre fuiste mi muleta, el abrigo de mi hogar Que si tal vez ya veré Mañana Dios dirá Me quedaré un rato más a verte llorar La, 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 la La, 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 la Despertaré nada más Olvidar todo salvo exhalar Me arrepentí al caer y colgar La, 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 la La, 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 la